Estamos viendo operaciones con matrices Vimos la suma, la resta, escalar por matriz, matriz por matriz Determinante de una matriz y cofactor de una matriz Vamos a ver ahora la matriz traspuesta y la matriz inversa Si yo quiero decir la traspuesta de A Pondré una T arriba para decir que es traspuesta Esta matriz es de 3x3 Voy a mover estas hacia las columnas, van a ser filas y las filas columnas Va a quedar igual de 3x3 Pero la primer fila se va a convertir en la primer columna Segunda fila se convierte en la segunda columna Tercer fila se convierte en la tercera columna Eso es la matriz traspuesta, ok? Así de sencillo Vamos a trasponer B La matriz B es de 3x3 Si volteo las filas se convierte en la tercera columna Entonces, primer fila, primer columna Segunda fila, segunda columna Tercer fila, tercer columna Ahí está la traspuesta, ok? Así de fácil es la traspuesta Vamos a ver una que se llama matriz inversa 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 Va a ser así Esta matriz es 1 sobre el determinante Por la adjunta de A La adjunta es otra matriz Que se obtiene Con la cofactor Traspuesta Ambas ya las vimos, no? Ya hay buena cofactor Acabamos de ver como trasponer Matrices Vamos a sacar la matriz inversa de A Ocupamos el determinante de A Y es el primero que se pone Ese es el primero que se saca Porque si este vale 0 No tiene que sacar la adjunta Porque va a ser 1 entre 0 Está indefinido, ok? Primero saca El determinante de A Ok? Y después sacamos la adjunta Que la adjunta dijimos que es La cofactor traspuesta Entonces Sacamos el determinante De la matriz A Como lo quieres sacar? Por el método de Sarrot O el general Sarrot Repetimos Las dos primeras columnas Para el determinante de A Va a ser así 2 por 3 por 2 Más por menos Más por más Más por menos Menos 2 por 2 4 por 3 12 Menos Porque es Hay un menos ahí Menos por más Más por más Menos 2 por 5 10 2 por menos Más 3 por 4 12 Y luego hacia arriba Dijimos que se iba a añadir Un signo menos Extra Aquí así Esto va a ser Menos por menos Más 3 por 3 9 ¿Cuánto es 9 por 5? 1 por 5 Un 45 Cuando va hacia arriba Vale un signo extra Hay otro signo ahí Menos por menos Más 2 por 2 4 Por 4 16 Como va hacia arriba Va a ser un signo extra Menos por menos Más Por menos Menos Entonces Va a ser 2 por 1 Por 1 El determinante de A Aquí va a ser igual ¿Cuánto es? 16 menos 2 14 14 menos 10 ¿Cuánto es? 4 4 4 Más 45 45 Ese va a ser el determinante de A Es lo que diría aquí abajo Aquí lo saquemos aquí A ver 49 Ok Vamos ahora con la adjunta Que dijimos que la adjunta Es la cofactor Traspuesta La cofactor de A Primero sacamos la cofactor El primer registro Siempre va a ser el 1 1 O sea va a ser más Este va a ser más Y aquí va a ir una matriz De 2 por 2 Y luego que sigue va a ser menos Y aquí va a ir otra matriz De 2 por 2 Y luego que sigue va a ser más Y aquí va a estar otra matriz De 2 por 2 Y luego como arriba es más Al de abajo es menos Y aquí va a estar otra matriz Y como el de arriba es menos Aquí va a ser más Y aquí va a estar otra matriz De 2 por 2 Y como el de arriba es más El de abajo va a ser menos Aquí va a estar otra matriz Y como arriba hay un menos El que sigue va a ser más Y como el de izquierda es más El de un lado va a ser menos Como el de arriba es menos El de abajo va a ser más Se van alternando nada más los signos Ok O bien o sumen los registros Si te da par Va a ser más Si te da par Va a ser menos Luego para el registro 1-1 Que es el primero que está ahí Este de aquí Pues ya sabes Que vas a quitar la fila 1 Coluna 1 ¿Qué te queda? 32-42 Para el registro 1,2 Que es primer fila Segunda columna Vas a quitar la primer fila Segunda columna 12-52 Para el siguiente registro Que es el 1,3 Vas a quitar la fila 1 Coluna 3 13-54 Para el siguiente registro Que es la fila 2 Coluna 1 Vas a quitar la fila 2 Coluna 1 13-42 13-42 Para el siguiente Que es el 2,2 Vas a quitar la segunda fila Segunda columna 23-52 Para el siguiente Que es el 2,3 Vas a quitar la segunda fila Tercer columna 21-54 Para el siguiente Para el siguiente Registro Que es el 3,1 Vas a quitar la tercera fila Primer columna 13-32 Para el siguiente Que es el 3,2 Vas a quitar la tercera fila Coluna 2 23-12 Para el siguiente Para el siguiente Que es el 3,3 Vas a quitar la tercera fila Tercer columna 21-13 Ok 2 3 2 3 4 5 7 Ahí sacarías Cada uno De los determinantes Ok Por ejemplo Este de aquí Va a ser 3 por Menos 2 Menos 6 Y hacia arriba Acuérdense que hay un signo menos Extra Menos por menos Más 2 2 4 8 Queda entonces Quedaría Sería Menos 2 Menos 2 Y como va hacia arriba Pues hay un signo menos Extra Menos 10 Te va a dar Menos 12 Pero aparte Hay un signo extra Aquí afuera Que va a ser entonces Luego serían Menos 4 Como va hacia arriba Va a ser un signo extra 3 por 5 15 ¿Cuánto queda? Luego 2 Como va hacia arriba Va a ser un signo extra Va a ser menos por menos Más por menos Menos 4 por 3 12 ¿Cuánto te va a dar? Menos 10 Luego hay un signo extra Ahí Fuera Serían Más 10 2 por menos 2 Menos 4 5 por 3 15 Pero luego hay un signo extra ¿Ok? Entonces sería Menos por menos Menos más 5 por 3 15 ¿Qué queda? Luego 2 Por menos 4 Menos 8 Y luego hacia arriba Hay un signo extra Menos por menos Más 5 por 1 5 Queda Menos 3 Pero luego afuera Está otro signo Menos 1 Menos 1 Por 2 Menos 2 Luego hacia arriba Lleva un signo extra Negativo Menos por menos Más 3 por 3 9 ¿Qué queda? 2 por 2 4 Hacia arriba Lleva un signo extra Menos por menos más 3 por 1 3 ¿Cuánto queda ese? 7 Luego afuera Hay otro signo 2 por 3 2 por 3 6 Hacia arriba Queda un signo extra Menos Menos por menos Más 1 por 1 Ahí estaría la matriz cofactor de A ok eso que está ahí es la cofactor de A ocupo trasponer la frecuencia que estoy sacando la junta y la junta dijimos que era aquí está la cofactor traspuesta ok estoy sacando esta que es la cofactor traspuesta, se llama adjunta voy a trasponer esa ¿cómo se trasponían? ¿cómo se trasponían? entonces la fila 1 se va a convertir en la columna 1 la fila 2 se va a convertir en la columna 2 la fila 3 se va a convertir en la columna 3 entonces eso que está ahí es la cofactor traspuesta que se le llama adjunta esa ya es la punta esa ya es la punta ok ahí está la junta y esa para que la quería porque estoy sacando la inversa de A y dijimos que la inversa de A es una formulita esta que está aquí que es 1 sobre determinante por la junta ok 1 sobre el determinante si recuerda sacamos el determinante de A que da 50 y tantos 49 nos va a quedar 1 sobre 49 por la adjunta que la adjunta es la cofactor traspuesta esa es la inversa de A puede quedar así factorizada puede quedar así como está o sea ahí está factorizada ok o también si tú crees que te convenga puedes meterle escalar tú sabes cómo multiplicar un escalar por una matriz se multiplica por cada uno de ellos nada más también puede quedar así también también nada más si tú crees que te vengan que te vengan y cómo muestras es también También puede quedar así la inversa, de cualquiera de las dos formas. Puede quedar así también. ¿Cuál es mejor? Pues que yo te recomendaría que si todas tuvieran cuarenta y nueve avos, convendría desarrollarlo para reducir cada registro. Aquí no, porque como va a quedar mucha fracción ahí adentro, se ve mejor que quede afuera la fracción. Inclusive, por ejemplo, si todas tuvieran segunda, podría sacar un 2. Por ejemplo, en esta de aquí, si quiero factorizar un 2, no puedo hacer, sería 1, 5, 7 medios, porque no tiene segunda este, 6, 11 medios, como no tiene segunda, da cuenta que le pones 2 entre 2, y sacas el 2 de adelante, nada más del de arriba. Menos 7 medios, Si todos tuvieran segunda, pues convendría hacer eso. Aquí no conviene porque no todos tienen segunda. ¿Y qué pasa? Que te quedan otras fracciones. O sea, no convendría sacar el 2. Te van a quedar fracciones de todas maneras. Pero también es correcto, o sea, tú esto lo puedes presentar como matriz inversa y es correcta. Esta. Y también esta. Si la quieres, con mejor orden, pues se ve mejor así. Que ya está factorizado el 49. Esa es la matriz inversa. Uno sobredeterminante por la adjunta. Y la adjunta, ¿qué es? Es la cofactor traspuesta, ¿ok? Esta parte de aquí. Cofactor traspuesta. Hasta aquí alguna pregunta. Si no, hasta aquí llegaríamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!